Las iglesias en las casas necesitan una clase de líder que sea diferente en donde el entrenamiento oficial y el carisma de las personas no son la clave del liderazgo. Este no es un movimiento de celebridades ni de superestrellas. Hay una sola estrella, se llama Jesucristo, y Él es el único a quien queremos darle toda la gloria. Debemos orar y decirle a Dios que ni siquiera nos deje rozar su gloria porque le pertenece solo a Él. Necesitamos líderes que crean que Dios está en control de todo, aunque a veces no pensemos que sea así. Esto es emocionante porque esta situación se sale de control y creo que la iglesia tiene que salirse de los parámetros. Esta es una palabra profética donde Dios nos dice, regrésenme a mi iglesia para que yo la pueda volver a presentar al mundo, y eso es lo que está sucediendo actualmente. Si podemos dejar salir una gran cantidad de soldados comunes y corrientes con sus respectivos generales que se humillen y que hagan entender que cada persona dentro de su ejército reconozca que en ellos también hay un potencial de liderazgo y que ese potencial es el centro de todo, habremos dado un gran paso para alcanzar la meta. La iglesia tradicional en América está experimentando una crisis dentro del liderazgo. El prestigio que se tomaba en cuenta con el cargo de pastor ya no es tan relevante como antes lo era, pero el trabajo sigue siendo igual que siempre. Muchos pastores están sobrecargados y agotados con el trabajo. Pasaba la semana entera en el sistema tradicional, intentando organizar un sermón o una enseñanza para un estudio bíblico, que emocionara o probara el corazón de alguien, me estoy dando cuenta que estaba dedicando la mayor parte del tiempo a algo que en realidad no estaba dando resultado. No es hasta que el gozo se va y la paz nos abandona, que todo se pone pesado porque no estamos haciendo las cosas a su estilo. Él dijo, mi carga es liviana y fácil. La belleza de la iglesia sencilla es que ya no estudio los sermones, sino que ahora estudio para una revelación, en seño de mi experiencia adquirida. Sin deshacernos del liderazgo, porque es parte de la vida, Dios está deshaciendo de las estructuras que encierran a la gente y la iglesia de espectador está pasando a ser protagonista donde cada persona encuentra un camino y un verdadero hogar. Yo estimo que de 4 a 8 años, todas las iglesias pequeñas, redes de iglesias en los hogares que no necesitan ser grupos independientes, sino que necesitan trabajar de forma unida bajo un ambiente apostólico y profético, serán la línea principal y el tipo de iglesia que actualmente se reúne en las mesas de los hogares, donde comemos, donde celebramos, donde reímos y lloramos. Cuando vemos estas dos cosas, los dos polos de la iglesia y el tipo de liderazgo que ya veo emerger, que será capaz de manejar esto, siendo de gran ayuda para los pastores y el trabajo con los jóvenes, porque ellos serán liberados de toda clase de religiosidad. Esta gente entrenada tiene que morir a sus propias ambiciones, morir a sus deseos de estar en la cima, morir a sus deseos de crear un imperio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!